Comienza tu día con alegría y entretenimiento sano en la terapia de la mañana. El cuadro telefónico nos marca que hay personas que quieren opinar sobre diferentes temas, sin embargo, nosotros estamos ahora en cambio de tema. Es importante decirle a la gente cuando usted nos llama, nos tiene que llamar al momento, porque si nos llama después tarde, pues tenemos que cambiar inmediatamente de tema. Oye, Héctor Samuel, música de tensión, música de tensión. Lo que viene por ahí es fuerte lo que viene por ahí. Miren, gente, el mundo está raro. Hay cosas que están pasando en el mundo que la gente dice, wow, cómo es posible si esto estuviera pasando del otro lado que hubiese hecho. Si hubiese pasado en otra dirección, cómo hubiesen actuado. Creo que una sola parte de las diferentes opiniones que hay, una sola parte ha podido ser efectiva en protestar y en expresarse y la otra no. ¿A qué me refiero? Lo que está pasando en Texas, lo que pasó en Texas con una maestra en Dallas, Texas, la tierra de nuestra amiga Verónica Zapata. Esta maestra, mientras estaba en la escuela, estaba mostrando el video de la toma de posesión, la inauguración de Donald Trump como presidente y esta maestra pasaba un video de Donald Trump, proyectaban un video en la pizarra y ella con una pistola de agua. ¿Tú tuviste alguna una pistola de agua? No, a mí gracias a él nunca me lo permitieron tener. ¿Nunca? No. Ah, tú no tuviste infancia. Dile eso a mami y a papi, a ver qué te dicen. Espera, yo tuve una pistola de agua, yo tuve y yo... Entonces, si tú mojabas a la otra persona, estaba muerto. El otro tenía que quedarse seco, porque si lo mojaban, era que la bala le había dado. Así era, y yo tenía una pistolita de agua. Yo tenía una pistolita de agua y entonces esta maestra llevó una pistolita de agua a la escuela y con la pistolita de agua comenzó a dispararle a que no sabes a quién. No me digas. Eh. Oh, my God. A Donald Trump. Oh. Mientras ponían el video en la pizarra, ella le disparaba. Pau, 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 pau. Le disparaba a Donald Trump. Mientras los niños veían eso. Y los niños ahí mirando a la maestra disparándole a Donald Trump. Mira, Héctor Samuel, yo no sé exactamente si tiene audio, pero por favor, ¡corre video! Adiós. Espérate, espérate. Espérate un momento, que no he enviado el video. Aquí tienes el video. Ah, María. Ok. Testigo del despiste brutal del señor Ray Cruz. O sea, él me dice, ¡corre video! Sí, ajá, ¿y cuál video? No me ha enviado nada. Ok. No me ha enviado nada. Es cierto, es cierto. No había enviado video. Nadie tiene mal, mijo. Es la falta de café. Olvídate lo que me haya dicho la doctora Estel Pichardo, pero yo tengo que volver. Ay, señor, la próxima vez que hablemos con ella tenemos que contarle eso. Eso es un... Sí, ahí despiste, ahí despiste, ahí. Vamos a... Mira, a ver, tú me dices cuando lo tengas listo. Vamos a ver, aquí estamos abriendo... Ok, ya tú sabes que siempre te van a poner un anuncio al frente. Después hay que darle, saltar el anuncio. Aunque últimamente ya nos tienen también... Nos obligan a ver el anuncio completo. Entonces, ya lo tienen ahí, pero tan pronto lo tenga. La maestra esta, pues, puso en el proyector, proyectaba la pizarra y se veía el video de Donald Trump caminando en la investidura mientras estaba ahí también juramentando y ella con la pistolita. ¡Plau! ¡Plau! ¡Pa! 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 ¡Killing Trump! ¡Killing Trump! Como matando a Trump. ¡Guau! Vamos a ver, por favor. Corre video, Héctor Samuel. ¡Dine! Ahí está disparándole diciendo, ¡Dine, muere! ¡Dine! ¡Dine! Le dispara a Donald Trump. Héctor Samuel. Tú lo ves. Estudiantes, señores. Frente a los estudiantes. Héctor Samuel. Y le sigue disparando. Doctor Samuel, te pregunto ahora a ti. Nárranos para los amigos que nos están escuchando a través de la radio qué fue lo que viste en el video. Es sencillo. Así como ustedes lo escucharon, la maestra gritaba, ¡Dine! O sea, muere. Mientras utilizaba esta pistola de agua y le disparaba hacia la imagen de Donald Trump. y en repetidas ocasiones, todo esto frente a sus estudiantes. O sea, qué tremendo ejemplo le está dando a sus estudiantes. Sí, eso pasó ahí frente a los estudiantes. Lo interesante de todo esto es, Héctor Samuel, que a la maestra la suspendieron y algunos estaban pidiendo que había que despedirla, pero la junta escolar de la escuela salió en defensa a decir que lo que la maestra hizo fue una libertad de expresión. Sí, sí, porque por ahí es que se agarran. Pero una pregunta. Es una libertad de expresión yo delante de mis niños, o sea, una maestra, pongamos que mi hijo estudie allí, que mi hija estudie allí, y que mi hija está viendo eso. Es una libertad de expresión de esa maestra el que le esté enseñando ese tipo de cosas a los estudiantes o la maestra, si quiera hacer eso, que lo haga en su casa. Porque no es simplemente ni que pusieron el video en las redes, porque eso sí pudo haber sido una libertad de expresión. Es que lo hizo en el salón de clase. Entonces, deben de despedir a esta maestra fulminantemente fuera del sistema, suspenderle la licencia por seis meses, por un año, por un mes, por tres meses, por lo que sea, o deben de decirle a la maestra, no lo vuelvas a hacer más. Yo creo que tiene que haber una acción disciplinaria, perdón, una acción disciplinaria, disciplinaria, una acción disciplinaria justa, para dar un buen ejemplo, porque no es el hecho de que tenga esa opinión, no es el hecho de que tenga su derecho a expresarse, es dónde lo hizo y cómo lo hizo. O sea, el salón de clase no es para promover la violencia, perdónenme, pero eso le quedó muy feo y deben castigarla por eso. Deben de castigarla, entonces. Eso es lo que dice, deben de castigarla. Sí, claro que sí, deben de dar un ejemplo. Bueno, vamos a la línea telefónica, 407-930-1160, 407-930-1160. Nos gustaría escuchar las opiniones de ustedes sobre esta maestra de Dallas, Texas, que hizo esto, que comenzó a dispararle a la imagen de Donald Trump mientras se proyectaba en una pantalla de televisión, en un salón de clase, mientras se proyectaba allí y decía, ¡Muere! ¡Muere! Bueno, tú sabes, ¿qué tú crees? Yo pienso, yo pienso que, bueno, que la maestra se le fue la mano. En Puerto Rico dirían, se le fue la guagua. La guagua es el ómnibus, el ómnibus, el bus y esto. Fíjate lo que, alguien me escribe por aquí y me dice, persecución política, ya verás. Ok, se puede considerar esto persecución política. Vamos a ponerlo ahí. Si en vez de Donald Trump, si en vez de Donald Trump hubiese estado Obama, ¿se puede considerar persecución política? ¿Es el acto de persecución política si la despiden o es simplemente el acto de asesinar? El acto de ella agarrar una pistola de agua o lo que sea, pero es una pistola. Y en un salón de clase es dispararle a alguien. Puede ser Trump, puede ser mi mamá, puede ser la directora del plantel, puede ser el gobernador o quien sea, es más, pudo haber detenido ahí la figura de Jesucristo, si era atea a ella. Y puntarle, muere, muere, muere. O sea, ¿es un acto político eso? ¿O la maestra está tosta? Está loca la maestra, está loca, 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 loca. Vamos, Héctor Samuel, vamos contigo, Héctor Samuel. Claro que sí, ya tenemos gente en la línea que desea opinar. La terapia de la mañana, buen día. Buenos días. Buen día, adelante. Sí, Rey, mira. Ricardo. Exactamente, muchas gracias. Mira, mi comentario es el siguiente. Se llama libertad de expresión siempre y cuando no se ofenda ni se daña la propiedad ajena. no se dañe la propiedad ajena, no se daña la propiedad ajena, siempre y cuando no moleste para mí la libertad de expresión, ¿entiendes? Porque yo no puedo pretender dañar la imagen de nadie simplemente por, por verdad, entre comillas, por la libertad de expresión. ¿Verdad? Esa es mi opinión que tengo para decir. Entiendo el punto, o sea, es la libertad de expresión está hasta que tú no le dañes a los demás. Exactamente. Ok. ¿qué mensaje puede emitir esa profesora a esos niños? Porque, es que si tú vieras el video, le invito a todos los amigos que nos están escuchando en la radio, este video yo lo voy a subir más tarde en YouTube, lo busquen en mi página, busquen Ray Cruz y lo van a buscar para que ustedes vean. Gracias Ricardo por tu llamada, Héctor Samuel. Claro que sí, siguen llegando las llamadas aquí al 407-930-1160, la terapia de la mañana. Buen día. Hola, buenos días. Hola Samuel, hola Ray. Muy buenos días, Verónica, buenos días. ¿Cuál es tu opinión en esto? Pues mi opinión es, claro, estoy de acuerdo con lo que tú dices, Ray, no importa quién haya sido, pudo haber sido incluso hasta un animal al que pusieron ahí. Es el ejemplo que ella les está dando, que, o sea, puedes, o sea, no es a quién se lo hizo, ni, 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 ni siquiera porque fuera Donald Trump. El, el chiste es que lo hizo, o sea, puede haber sido un animal, pero imagínate que le estoy diciendo a los niños que pueden matar con una pistola a, a quien ellos quieran. Ese es un ejemplo malo de vida y, pues sobre todo porque es una maestra, ¿no? donde tiene a su cargo una responsabilidad bien grande de, de llevar a, de educar a los niños, de llevarlos para bien y no, no en ese camino. Fíjate, ahora yo te voy a hacer otra pregunta. Vamos a poner otro panorama. Si ella en vez de haber hecho esto en el salón, lo hubiese hecho en su casa, la pantalla del televisor de su casa, le disparaba a alguien grabándola y lo subiera al internet. Eso se considera libertad de expresión. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Ricardo. La libertad de expresión termina, tu libertad de expresión termina cuando tú dañas a otras personas. Si tú estás, si tú no dañas a nadie, por ejemplo, el RAID, o sea, las redes sociales ahorita están a la orden del día. Antes podías hacer y no pasaba nada. Hasta pasaban tres, cuatro días y no pasaba nada. Las, las redes sociales, tú pones un video en las redes sociales y jamás lo puedes borrar. ¿Por qué? Porque se va, se va reproduciendo, se comparte, o sea, ya no es, no es nada oculto. Bueno, vamos a ver, gracias Verónica, me quedan como cuatro minutos y tengo más llamadas. Héctor Samuel, adelante. Claro que sí, la terapia de la mañana, tenga usted buen día, que nos habla. Buenos días, habla Francesca. Francesca, adelante con tu opinión. Mire, primeramente, es la primera vez que llamo. Bienvenida al programa. Gracias. Y como madre, abuela, y bisabuela, que acabo de cerrar hace una semana, quiero comentar, ¿verdad? Porque nuestros niños, nuestros hijos, nuestros jóvenes, están haciendo bombardeados de una manera increíble, desde el vientre de la madre, con este sistema que es ley, de la volta en adelante, no hay seguridad para nuestros niños en este planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres, o los pastores, o los maestros, o las personas responsables que cuidan a los niños, tenemos que estar alerta y escuchar todo lo que está pasando y opinar. porque muchas veces yo escucho el programa como el suyo y tengo algo que decir pero me llamo porque digo, no me van a pasar o me hacen mucho el de whatever. Mi opinión es, como dijo el caballero anterior, que cada cual tiene la libertad de expresión siempre y cuando que no daña a nadie. Pero, pero mira, mírate, mírate esto, Francesca, por ejemplo, si una, si una, mírate esto, vamos a poner una cosa. Esta maestra hace esto en su casa y la escuela no la puede despedir porque fue algo que hizo fuera de la casa y es parte de su libertad de expresión. Ella, el problema es que ella lo hizo en la escuela. Pero vamos a otro punto. Si una maestra, si tú de momento tuvieras como maestra a esta modelo de fotos desnuda que se retrata casi desnuda en la internet pero también es la maestra de tu hijo, que tú estarías contenta con que fuera la maestra de tu hijo o tu hija esa persona. ¿Por qué? Porque por otra parte el sistema le permite que ella o esa persona pueda hacer lo que quiera fuera de la escuela. Entonces, el problema aquí fue fuera de la escuela, ella no está fuera de la escuela. Pero ella no está fuera de la escuela. Eso es así. Bueno, gracias Francesca, Héctor Samuel, tenemos más llamadas. Efectivamente, tenemos más gente que quiere participar. La terapia de la mañana, buen día. Buen día. Hola, ¿con quién hablamos? Con Josian Barrillo, ¿cómo estamos ahí? Ah, mi amigo Josian, ya te estamos dando la NBA, adelante. ¿La qué? La NBA, el deporte del NBA y el segmento de deportes, te estamos dando otros deportes también. Ah, bueno, pues nada, está bien, nada, era la opinión de la maestra en el telón de clases, pero nada. Sí, adelante, no, 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 perdóname, no, lo que te dice fue que el otro día me escribiste que necesitabas que pusiéramos otros deportes y te dije que ya, te hice el comentario de que ya estamos incluyendo otros deportes, pero te quiero escuchar con el tema de la maestra en este momento. Pues mira, yo, yo papá, ya hubiese sacado el niño de la escuela o del salón o lo hubiese acusado y es como a ti te impresionaron, a todos nos impresionaron cuando las imágenes de estos señores de allá del oriente, de Easy, en video, YouTube, descabezando a personas porque no creían en sus creencias, ¿te acuerdas de eso, Ray? Sí, me acuerdo, sí. Eso era impresionante y para mí es igual impresionante. Eso, ah, sí. Ver esos videos es una violencia que no podemos hacer. Aunque parezca un chiste, lo es. gracias, Osean. Héctor Samuel, última llamada por ahí. La terapia de la mañana, buen día. Gracias, buenos días. Buenos días. Quiero hacer una pregunta. Si la maestra hubiese sido una musulmana, ¿qué hubiese pasado? No lo hubiesen sacado. La verdad es, no la hubiesen sacado porque hubiesen, si la hubiesen sacado, se estuviera tirando todo el mundo protestando, pero como ella es blanquita y gringa, no la, es la verdad, es la verdad, te tengo que decir que es la verdad, no lo hubiesen sacado. Ah, eh, pienso que se le debe dar una sanción ejemplar porque ella es una educadora y que está transmitiendo a esos niños que van a seguir el ejemplo de ella. creo que públicamente ella debe disculparse y la escuela tomar una decisión que acuerde a la a la falta cometida. Gracias. Interesante esto. Bueno, te damos las gracias por tu opinión y gracias a todos por opinar en este tema. Gracias. Gracias.